Porque por más que andé high, flotó por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no, a mí que hace por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no bastó ¿Para qué tanto dar si no recibe? No, no, sigo en una nube, vivo en el espacio No pasan las horas, todo va despacio Porque por más que andé high, flotó por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca No, no, sigo en una nube Gracias.